en nuestras fronteras a través de su México, que nos sigue desde cualquier parte del mundo por internet o a aquellos que nos ven por la tecnología de su celular y os acerquese con nosotros porque tenemos la información importante y que le aparece si arrancamos precisamente con ella. Porque La Libertad es otro de los municipios de la entidad que se atiende con salud, educación y proyectos productivos para alcanzar todos los objetivos del desarrollo del milenio de la ONU. Durante su gira de trabajo por la región de La, el gobernador de Chilpa, Juan Sabines Rero, arriba del municipio de La Libertad, donde convivió con líderes de pobladores que integran las asambleas de barrio en la cabecera municipal, ante quien resaltó el anuncio del convenio de municipalización del centro de salud para los servicios médicos y garantizar medicamentos en un esquema de corresponsabilidad Estado-Ayuntamiento. Aquí resolvió demandas en materia de educación, salud, apoyo al sector productivo y agua potable en una amplia reunión de contacto con la gente, que recordó a los habitantes de La Libertad en el estilo del exgobernador Juan Sabines Rero, que también era de cercanía con la gente. En una mesa sencilla que se instaló en un patio del barrio Chacamax, el gobernador Juan Sabines y su esposa Isabel Aguilera de Sabines escucharon y resolvieron demandas de los pobladores de los barrios Chacamax, Pueblo Nuevo, Benito Juárez, El Guano, entre otros. Un ejemplo es el problema que enfrentaba el Jardín de Niños María Enriqueta, que no contaba con algunos servicios administrativos y operativos, los cuales eran pagados por la comunidad, por lo que el gobernador instruyó la solución inmediata al problema. Otra situación resuelta fue la deficiencia de computadoras de la escuela secundaria Ricardo Flores Magón, ya que se les dotó de siete equipos nuevos. Además, se ampliará el programa de becas del nivel secundaria para hijos de mujeres solteras de este lugar. En materia de salud, la clínica del lugar se integrará al proceso de municipalización con lo que el gobierno ha solicitado orgar recursos al ayuntamiento para la atención cercana con médicos y suficientes medicinas. Juan Sabines recordó que el gobierno de Chiapas invierte cerca de dos mil millones de pesos en la implementación de la salud. Para que en cumplimiento a los pibes de desarrollo del milenio de la ONU, miles de habitantes de esta región selva reciban los servicios de salud de forma oportuna. Ahí mismo el gobernador Juan Sabines recorrió la planta productora de quesos Chacamax. Al conocer este proyecto productivo, se comprometió a impulsarlo con un nuevo equipo de pasteurización, instalación de nuevas calderas y conclusión de la red eléctrica. También en el municipio de La Libertad se concretará la planta de tratamiento de aguas negras y se revisará junto con el ayuntamiento un programa de tanques de agua.